De los creadores hace unos días de Cristiano piropea a Messi Nos llega hoy la respuesta de Leo Messi hacia Cristiano Es un grandísimo jugador que tiene muchísimas cualidades, como todo el mundo sabe, que se supera y por eso es uno de los mejores del mundo Una relación entre los dos mejores jugadores del mundo, condenada a verse en forma de enfrentamiento, pero que Leo tiene claro que la cosa no es como se pinta Es algo más armado por la prensa que por nosotros Una rivalidad que dura ya 10 años, con 9 o probablemente 10 balones de oro de por medio, y que a día de hoy parece en su punto de tensión más bajo Pero Leo es también noticia por otra cosa, con su renovación como asunto de estado en el FC Barcelona, la cosa parece que va bien encaminada Sobre todo y básicamente porque él ha declarado que Lo dije, ¿no? Me gustaría terminar mi carrera en Barcelona y bueno Así que si Messi quiere retirarse en el Barça y el Barça quiere que se retire en el club La renovación de Leo se concretará con toda probabilidad durante este verano El Barça quiere subirle la cláusula de rescisión a 400 millones La ficha, como ya contamos, será de 100 kilos en total, contando bonus y toda la cantidad de impuestos que pagará Hacienda Y Bartomeu le va a ofrecer al argentino 3 años más con otro opcional, es decir, hasta el 2022 Todo lo necesario para vincular a Leo Messi con el Barça hasta el final de su carrera deportiva